El día de hoy vamos a conseguir autos bastante, bastante padres Que si ya sabes de qué juego es, coméntalo ahora mismo Y bueno, vean eso, estoy en esta motocicleta que he conseguido Y están de estar preguntando para qué lo traigo Bueno, pues para poder observar desde el aire Y ver dónde se encuentran los vehículos que vamos a estar consiguiendo el día de hoy En sus barcas, listos ¡Vámonos! Y ahora vamos rondando por aquí esas casas Porque supuestamente por aquí se encuentra el primer vehículo de Fortnite Y vamos a ver qué tan cierto es eso despejado ¡Oh! Ahí está, creo que sí, creo que sí era Sí, sí, vean esto Voy a descender ahora, ¿cómo se baja? Ahí está, me bajo por aquí Creo que me han detectado, no me lo puedo creer ¿Cómo es que tan rápido? ¡Ah, bueno, se cesamó la puerta! Ahí está, ¿dónde están los tipos? Aquí está, uno, dos Hemos acabado completamente con todos Y por ahí hay otro sujeto corriendo ¿A dónde vas, Mario? A ver, ahora entramos aquí a la casa que está increíble Vamos a ver qué sucede, ¿no? Voy a entrar por la puerta principal Para ver cómo está toda esta onda Señora, salga corriendo de aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y hemos llegado a donde se encuentra ¡Ay, la policía, la policía, la policía, gente! Los voy a derribar ahora mismo ¡Bum! Acabamos con la policía Y vean eso Comenten ahora mismo de qué temporada es Este vehículo de Fortnite Ahora sí, tenemos que salir de aquí Con cuidadito está toda la policía que fuera ¡Vean cómo doblé la puerta! ¡Wow! Abrimos la puerta y nos vamos de aquí Con nuestro nuevo vehículo ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Ok, está bien Pensé que se iba a destrozar por completo Porque como es puro cristal Dije, no, no llegó Bueno, da un montón de vueltas Pero le piso todo lo que puedo ¡Oh, rayos! Creo que se me ha ponchado un neumático ¡Oh! Señor, está bien Tranquilo, tranquilo Vaya locura conseguir este vehículo De verdad Pero bueno, miren esto Ya ha llegado a mi casa La voy a guardar justamente por aquí No, 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 no Vamos, vamos, Franklin Vamos, déjalo ¡Oh, no! Ya llegó la policía ¡Vamos, Franklin! No me lo puedo creer Voy a irme por aquí corriendo Me voy a echar un pequeño bañito ¡Ahí está! Es que no manches Ya me dolía la axila, ¿no? Ya decía yo Ahora sí, me voy caminando por aquí A conseguir el siguiente vehículo Vamos llegando a la siguiente locación Que quiero que vean esto Es justamente por aquí Y sí, no he perdido a la policía Lamentablemente Aún no están siguiendo Pero esperen un momento Está parpadeando Puede que sea mi momento Puede que pierda a la policía ¡Wow! Qué bonito se ve el GTA V Pero mientras tanto Vamos cayendo a esta fábrica Donde supuestamente Tienen el segundo vehículo Que vamos a ver Si lo podemos obtener Ahora mismo Nada más estoy dando vueltas aquí Mientras pasa la policía Para que no me detengan Y termine por perder Estas tres estrellas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Franklin, con cuidadito ¡Pum! Ahí está Hemos caído perfectamente bien Ahora, ¿cómo vamos a abrir Esta malla? ¡Buf! Bastante fácil Vamos a colocar Nada más y nada menos Que uno de estos ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! Y ahora la malla Eh, no, no se rompió ¡Ah, miren! Por aquí podía pasar Ahí está Perfecto Ahí está No necesitaba hacer todo eso Pero bueno, ya lo hice Ni modo Y ahora vamos entrando a la fábrica Vamos a ver Qué tenemos que hacer por aquí Y al parecer Tenemos que entrar En este lugar ¡Oh! Tiene seguridad La entrada ¡Uh! ¡Wow! Reventado No más poder Y ahora Vamos a tener que entrar por aquí ¿Es en serio? ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! Ahora me voy a ir con mucho más cuidado Vamos a... Ahí está ¡Hermano! ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te veo? ¡Oh! Vamos a entrar Tal vez probablemente me encuentre el auto En este lugar No sé qué tan cierto sea eso Vamos a ver Tenemos otro sujeto por allá Y me lo reviento ¡Tómala! Nunca te tuviste que haber metido con el tito ¡Oh! ¡Franklin! ¡Miren esto! Ahí está el auto Me puedo lanzar justamente por aquí Vamos a ver No, no me puedo subir por la pared ¡Rayos! Tendré que bajar por todas estas puertas Vamos a abrir por aquí No hay nadie despejado Y ahora Escaladas despejadas ¡Qué bueno! Porque imagínense que estuviera repletísimo de personas Saldría bastante mal Pero bueno Vamos a seguirnos moviendo por aquí Y cuidado con esta vuelta ¡Oh! No hay nadie Eso está perfecto Salimos despejado ¿Y a dónde estoy llegando esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! Abrimos las puertas Estamos en la zona Y por si acaso voy a lanzar esto ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Y listo! ¿Vean eso? Ahora salimos corriendo por aquí Había un sujeto ahí Le voy a dar nuevamente Ahí, ahí está Ahí está ¡Vamos, tipo! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Qué profesional soy, ¿no? ¡Listo! Tenemos el segundo... Tenemos el segundo auto Y vamos a sacarlo de aquí Si es que llega a mi casa, ¿no? Porque, madre mía O sea, lo acabo de sacar Y ya lo estrellé Es que solamente esas cosas me pasan a mí No pasa nada, gente Mi primo, el Wilson Lo arregla, ¿no? Lo dejo justamente por ahí ¡Oh, qué onda! ¡Vean eso! Esto también es un auto de Fortnite Tengo que conseguirlo ahora mismo ¡Vamos, vamos! ¡Ey! Se están agarrando tiros aquí ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Dónde está la patrulla? ¿Ustedes la vieron? ¿Si era real, no? ¡Oh, no! ¿Qué onda? Bueno, tendré que ir a la comisaría de policías A conseguirla Pero antes de eso iremos A conseguir otro auto He llegado a la siguiente locación Donde supuestamente se podría encontrar El próximo vehículo Voy a dejar mi motocicleta justamente por ahí Espero que no me la vayan a robar No, no pasa nada No creo Ahora sí Vamos a ver por aquí Vamos a seguir caminando ¡Oh, esperen eso! Eso es un helicóptero Eso es un helicóptero de oro, ¿eh? Vamos a acercarnos lentamente Tranquilamente Y no No me digas esto Esto es mala suerte, ¿verdad? Está repleto de personas Voy a reventarlo ¡No! ¡Oh, se dio cuenta! Se dio cuenta de que estoy aquí Antes de que se baje Lo reviento ¡Pum! ¡Oh, madre mía! La policía también está llegando a la zona Viene otro He reventado dos de un tiro Ahí está Tengo otro justamente enfrente de mí Vamos a ver, hermano Nunca te tuviste que haber metido Con el tito Franklin ¡Oh! ¡Wow! Pero, qué locura También reventamos el helicóptero Y bueno, creo que la zona está despejada Ahora mismo voy a entrar como todo Un profesional Y porque hay una mandarina con... Con... Con bíceps y... Y todo eso Y ahora voy caminando por aquí En este lugar bastante extraño Y pues bueno La gente viene a... ¡Oh! ¡Oh, rayos! Ahí está otra persona Acabo con ella ahora mismo Y sí Aquí está ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me asustó Me asustó Pero bueno He acabado con el tipo Todo está bien Todo está en orden ¿Verdad? No hay nadie por aquí Y bueno ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Es increíble! Comenten de qué temporada es ¡Vean! ¡Wow! ¡No puede ser cierto esto! Esto es demasiado fabuloso ¿No creen? ¡No manches! ¡Vean esto! Ya lo traigo sumamente chocado ¡Ah! Ya de ahora en adelante Ya no chocaré tanto Y vean nada más Cómo se está viendo el garage La estaciona justamente por aquí Y me han revelado La siguiente ubicación Del próximo vehículo ¿Están listos? Vamos Ahora mismo Hemos llegado a la siguiente locación ¿Qué? Tengo que decirles ¿Dónde es? Ahora mismo Pero antes de eso Voy a estacionar por aquí Mi auto ¡Uy no! Lo voy a estacionar perfectísimo ¿En qué momento lo choqué? Voy molestando a gente por aquí Hasta que encuentre mi lugar ¿No? Hasta que encuentre El auto oculto de Fortnite Y vean esto Al parecer ya ¡Ah! ¡No manches! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Oh! No puede ser Vean esto Estaban justamente aquí enfrente ¡Ah! Y está el vehículo ¿Cómo es que no lo vi? Y vean esto Por aquí tenemos otro sujeto Vienen más por acá ¡No manches! Están cuidando el camión de Fortnite Porque ya pronto va a salir Con los 100 jugadores Listo Creo que he despejado el camino Hay uno por allá Me lo voy a reventar justamente Ahora mismo ¡Pum! Y tenemos más por la zona Creo que Sí Bueno Bueno, bueno Este señor Ahorita se levanta Ahorita Está bien Está bien Y vean nada más esto ¡Ay! No puede ser El auto está increíble Y es sumamente gigantesco ¡Súbale! 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 No, no creo que se suba Me tendré que ir Y vean esto El camión de Fortnite Está increíble Y bueno Pues vamos ¿Hola? ¡Oh! ¡Señor! ¿Era broma? ¡No manches! Ya tenemos un jugador ¿No? Nos faltan 99 ¡Señor agárrese! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Rayos! No la hago para chofer de camión Lamentablemente Esta señora viene asustada Como cuando me subo al camión ¿No? Y la gritan desde la parte de atrás ¡No traes puercos! Hemos llegado a la zona Y como el camión está sumamente grande Lo voy a dejar aquí señorita Ya se puede bajar Y bueno Como pueden ver Aún tenemos un hueco sumamente gigante aquí El cual Falta un auto ¿Recuerdan cuál es? Bueno Suscríbanse a este momento al canal Porque vamos a ir ¡Por él! ¡Uh! Espera un momento Ya me iba La señora ¡Me va a robar el camión! ¡Ah! Señora Señora ¿A dónde va? Bájese de mi camión ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítese de mi camión doña! Vean nada más esto Estamos en el lugar correcto ¡Oh! La seguridad que tiene es sumamente grande Y creo que podría terminar bastante mal Así que en este momento Dale like al video Para iniciar con esto Ya le hice like 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ah rayos! ¡Oh rayos! Le di mal No puede ser No le estoy ¡Oh! Sí le di Derribamos a este También a este Por último a este Y ¡Tómala! Ahora sí Nos vamos a acercar Hasta esa zona Y vean Conocían a este mirador Que está sumamente épico ¿No? Y ahora te metes por aquí ¿Alguien más se sabía Este truquito por aquí? Bueno El día de hoy Ya han aprendido Un nuevo truco Tengo que apresurarme Porque en este momento Me han colocado 4 estrellas Y eso no me lo puedo permitir ¡Adiós señor! Salió volando Vean su tenis ¡Ah! No manches No manches No manches No manches Hay un montón Hay un montón de unidades Están llegando los helicópteros Es que esto es broma ¿Verdad? Esto es mentira Cuiden el auto A ver A ver A ver Vamos viendo Vamos viendo Derribo también Este auto por aquí Justamente ahora Están llegando más Tenemos un helicóptero Que está bajando Desde el SWAT No lo vamos a permitir Y estamos ¡Oh! Cuidado Fue el clean Esto estuvo muy cerca ¿Vieron? Saltamos por este lugar ¡YOLO! ¡Woohoo! Tenemos Nueva patrulla Hemos llegado Aquí estamos en el lugar Perfecto Abandono la unidad Antes de que lleguen Más elementos He perdido a la policía ¡Wow! Eso de verdad Que estuvo pesado Y bueno Vamos a salir a la misma No están listos Tienen que suscribirse Dale like Para ver lo más épico De la historia ¿Ya lo hicieron? Ok salimos por aquí Tranquilamente Y vean esto Los 5 autos de Fortnite En mi garage Comenta cuál fue tu favorito El número 1 El número 2 El número 3 Número 4 O número 5 Sin más que decir Espero que te haya encantado Este video Si es así Dale like Ahora mismo Suscríbete al canal Para que no te pierdes Absolutamente ningún video De este canal